El número 26, 77 puntos, David López Úbeda. David López Úbeda. Me la llevo para mí. El número 68, 81 puntos, David López Úbeda. Segundo, el número 78, 81 puntos, Juan Alfonso Delgado Sán. Primero, el número 53, 85 puntos, Juan Ibaña Tejera. Primero, Campero. Tercero, el número 35, 54 puntos, Manuel Estígula. Segundo, el número 65, 54 puntos, Manuel García Espósito. ¡Bravo! El primero, el número 15, 54, Juan Ibaña Tejera. El primero, el número 15, 54, Juan Ibaña Tejera. El primero, el número 3, el número 10, con 108 puntos, Juan Ibaña Tejera. El segundo, el número 20, 110 puntos, Juan Miguel Martínez Sánchez. ¡Bravo! El primero, el número 25, 1, 113 puntos, Juan Ibaña Tejera. ¡Bravo! ¿Dónde está Antonio? ¡Cógelo tú, que el niño está perdido! ¡Ey! ¡Antonio! ¡Vamos, Antonito! ¡Antonio! El segundo puesto es el número 6 con 74 puntos, Manuel Zolera Aranjuez. El segundo puesto es el número 10 con 74 puntos, Manuel Zolera Aranjuez. Perderá un campero. El tercero es el número 8 con 10 puntos, Cristóbal Ruiz López. El segundo es el número 9 con 12 puntos, Manuel Zolera Aranjuez. El segundo es el número 9 con 12 puntos, Manuel Zolera Aranjuez. El tercero es el número 1 con 22 puntos, Manuel Morales Flores. Perderón Impio. El tercero es el número 21 con 29 puntos, Juan Monilla García. El segundo es el número 22 con 30 puntos, Manuel Gustavo Galay. El primero es el número 4 con 40 puntos, Manuel Zolera Aranjuez. Pistos de Pardillo. El tercero es el número 35 con 49 puntos, José Alonso Arriba. El tercero es el número 6 con 30 puntos, Manuel Zolera Aranjuez. el número 24 con 70 puntos Rafael Bardillo Campero el tercero el número 11 8 puntos Manuel El Pídora Montoya ya no hasta con lo que pasa Manuel El Pídora Montoya y el número 11 con 15 puntos Manuel El Pídora Montoya y el número 11 y el número 11 Marrillo Limpio el tercero el número 7 con 42 puntos Diego Larcón Navarro el segundo el número 9 con 52 puntos Juan de Jimena Robles y el primero el número 23 con 61 puntos José Alonso Rivas owym con 62 vengan unas putitas todos juntos ¡No! ¡No! ¡No!